¿Cómo que se inventó el MOB? El MOB Porque él le pone MOB a los campiñones, maldita sea Esa MOB a veces es muy incómoda, hasta los ICDEMON es incómoda Es que el MOB es el peor Trigger, mano El peor Trigger para tocar en nuestro pueblo No, 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 ¿Por qué este nivel tiene una parte de Logia? No, por favor, no No, Papu, no ¿Por qué Logia tiene una parte aquí, loco? Qué asco, esto va a ser una agonía, men No, no, ¿Por qué tiene una parte de Logia en este nivel? Ya saben cómo soy yo con Logia, estoy más salado que la chucha cuando de Logia se trata, men Este men siempre, siempre me hace dudar cuando ponen la puta parte suya en un nivel de mierda, men Ya, loco, qué jodido asco Ya, qué puta mierda, Logia chinga tu madre Ya, por favor, que termines la parte de este hueón, ya Ya, ya, ya ha sufrido mucho, hueón Al fin, una parte de Logia nox Donde volvió a Logia nox ¿A qué tengo que saltar? A bueno, gracias Hola Terron joder, creo que hice mal esta parte, o no sé en serio es así, pero puedo pasar, es posible pasar esta vez así o sea, o se me volvió esto ah, me estaba haciendo mal, me imaginaba se me volvió, se me volvió la parte que yo y ese es el que yo pegué